Tengo una meta, quiero ser el mejor Muy pronto prepárate Quiero llegar lejos Para cruzar todas las fronteras Siempre he pensado que todos somos iguales Pero solo necesitamos usar los términos correctos para entenderlo Aquí he entendido que todos somos seres humanos Sin importar la raza, nacionalidad y leyes Sin fronteras, sin barreras Alcanza tu meta Quiero llegar lejos sin alejarme demasiado de mi país Estoy en el lugar indicado Te preparamos para ser un internacionalista Anáhuac Universidad Anáhuac Ser alguien sin dejar de ser tú Compromiso Boteo Compromiso Boteo